muy buenas a todos gente del youtube que pasa como estáis de buen rollo no bueno yo espero que esté de buen rollo y estoy aquí en nuestra carrerita del celta y vamos a mirar los comentarios como hacemos siempre y tengo un ojeador especial y en méxico que se llama azahel gómez mi colega que me dicen madre mía willy con el jurgen dan la verdad es que el fisaje está bastante bien y me dice te decía que el fisaje bomba podía hacer patrick el man a moverlo a moverlo he encontrado a peñaranda que también me lo habéis dicho mucho y me dice azahel gómez pero también puede fijar a marina joyce que hijo de puta el azahel este es un máquina tío es mi ojeador en méxico particular tengo un ojeador méxico ningún youtuber lo tiene que no me conozco la liga mexicana porque me lo dice a ver este me dicen que es la polla o no es mexicano primer fisaje que me dice azahel que no es mexicano vamos a preguntar cuánto vale en la facu me dice en el siguiente episodio que te dijeron baro pero es marcelo baro pero arquero argentino es que no lo encontraba tío a ver vamos carlos baro pero 32 tacos en tío pero qué pasa que es bueno que no pregunta cuánto vale fija riquen o jamie bardi alberto jiménez macías me ha dicho eso yo creo que son muy caros para mí pero vamos por preguntar tengo dos millones ahora mismo nada más pero yo qué sé por si se va alguno hurricane yo creo que es muy caro muy caro muy caro para mí y bardi si es barato pero bardi no es bueno en el modo carrera tío de toda forma o pregunta jimmy barry consulta luis jiménez lópez de saludame por favor saludos compañeros y está ahí con el escudo del sevilla en la foto tío que eres de sevilla o qué fija a carlos contreras joven rápido y buen tiro esto me lo hizo mati recabarren vaya nombres que tiene y tío donde sacáis esos nombres tan guapos carlos contreras tío tampoco lo conozco carlos contreras 21 añitos pero no tiene ni foto tío la pregunta de tu forma caleri y puede ceder por una temporada a lozano cada edil lo tengo ya en la lista de preselección creo esto me lo ha dicho benjamín de amor mauricio barricio mauricio carrizo me dice cómo se llama la música del final del vídeo está en la descripción dios que los nombres de las canciones no me la sé yo tengo un montón sin copyright pero no no me sé el nombre chris en 13 vídeo ficha a charly musonda 5 de script y progresa mucho mismo ha llegado a 92 quién es tío el que es musonda quién es el que está en el beti es el que está en el beti 5 de script y nichey vamos a pedir que el cerebro tiene buena pinta morata morata es muy caro para mí morata vale 40 millones ficha a oye alzaban este que es el delantero de la real sociedad yo creo que aquí no sale se sabe bueno pero progresa es que lo veo un poquillo regulero vamos consulta y hemos pedido que lo observe eric gutiérrez del pachuca llega hasta 90 eric gutiérrez yo creo que lo tengo en la lista de preselección otro mexicano que tengo todos suscriptores míos son mexicanos tío para lucas melano me la trinca con las dos manos es argentino poco de quienes y yo la liga argentina y la mexicana tengo un poco perdida que por cierto ya vi el barcelona contra el sevilla y el mercado ese el central me parece bastante bueno yo creo que era de river play no no contacta no ya pregunta cuánto vale tiene algo especial con andré felipe montoya amigo ficha a marlos moreno del atlético nacional y a franco armani a movilarlo no marlos joder marlos moreno no tiene ni fotos y yo que no me gusta comprar gente que no tiene fotos llamarme tx mici vamos a añadirle a la preselección y franco armani tío este que trabaja con la ropa de giorgio armani franco que es portero o hay más franco armani no es portero 29 años es argentino boludo pero por qué no me llamaste me ha preguntado cuánto vale y he encontrado a peñaranda que me lo habéis dicho en muchos vídeos anteriores y por fin lo he encontrado que lo tengo aquí en la preselección creo eh mi preselección me ha costado que salga eh aquí está adalberto peñaranda el de granada ahí está 19 años me habéis dicho que progresa mucho no tiene foto tampoco pero este me habéis dicho que es muy bueno y que progresa mucho peñaranda yo que sé hemos avanzado un poquito en el tiempo a ver qué pasa a ver qué ocurre ¿no? compañero tu consulta sobre peñaranda es que no he leído ¿qué pone? de que no nos interesa que se incorpore a tu equipo ajá está en lista de cedible por lo que excepción excepción de una temporada y le voy a poner 2 millones por los 2 millones en un futuro me lo vendería herman 38 millones ya va ¿dónde va? ¿dónde va loco? ¿por qué? ¿es una máquina o qué? 6 millones tampoco tengo tío ¿este? has preguntado por este jugador y te han dado un precio un millón tío Carlos Contreras el medio centro ¿este lo podría fijar? y muzonda ¿qué? hostia que barato tío pues este yo tengo algún jugador que nos quiera aquí que valga eso dirá justamente el portero este pero portero me gusta tener 3 este ¿este podría ser? o este ¿cuánto valía 600.000? o 600.000 pues te doy 800 más a ver a ver que dice ojalá ¿en serio vale eso? ¿en serio vale eso? ¿porque es malísimo o no? si si vale eso lo fiso por ese dinero lo fiso tío 8 millones Eric Gutierre no tengo pasta y vamos a avanzar un poquillo más a ver que pasa a ver que ocurre en la oficina que pasa Harry Kane toma ya Harry Kane en la cara 6 millones Bardi Bardi podría fijarlo yo creo que Bardi podría fijarlo y meto ahí hago aspa o algo en la operación 40 millones me he gastado en en Lukaku tío estoy loco perdido eh uy este que barato eh tío me parece hasta raro tiene que ser malísimo lo bueno es que tiene 19 años nomás que lo puedo ceder y oferta inaceptable no nos interesa mira tío que vale eso te voy a fijar ya está y me habéis dicho él tiene 5 de skill y todo que me ha dicho eh que no es que no ha leído hemos considerado como cedido que no nos queremos ceder un jugador a un equipo rival y sin y sin si no los quiero fichar que ya verá que a 6 me lo cede ya verá que dice ahora sí sí así sí y oferta aceptado pero es que es normal tío si es que tú yo creo que tú eres muy malo eh chaval este también ha aceptado y quiere cobrar 15.000 4 años y le pongo promesa del primer equipo pim pam rápido tío vviéranlo tío es tonto el peñaranda no se quiere venir tío o rubén blanco tío al final voy a soltar portero y yo lo voy a vender ahora compro uno de esos gratis ¿Por qué tío? ¿Por qué no me lo aceptas? Es cuatro años, te pongo jugador de rotación. Y vamos a coger el que hemos fisado, este, que tiene que estar aquí, ¿no? ¿Dónde está el compañero? Aquí, vamos a ponerte en secciones por un año. A ver, no le miro las estadísticas, tío. Tiene que ser malísimo, ¿no? ¡Hostia, tío! ¿Por qué me habéis fisado este, tío? Me habéis troleado, cabrones. ¡Me habéis troleado! ¡Este es muy malo! Como no progrese, verá. Ya está puesto de sencidible, vamos a buscar un portero gratis. Agentes libres del tirón, portero. 28, 23, este va ganando 17. Este puede ser algún reyente alguno. Quiero un novencito, tío. El de 23 de momento creo que es el que voy a pisar, pero voy a mirar si en la cantera por casualidad tengo alguno. ¿Dónde está? ¿Alguno es portero, hermano? Este es portero. Pues, ofrecer contrato. Dos años, 500. Promesa del primer equipo. Tengo más portero. Este también. Y creo que este es mejor, tío, y español. Es que fisaza yo rico. Yo no sé para qué fisaza yo rico, tío. En verdad, no me hacía falta. Vale, ya tenemos un chavalito más fichado. Tengo un nuevo fisaje. Que, por cierto, lo podría poner también en secciones. ¿Dónde estás, compañero? Compañero. ¿Dónde estás? Aquí. Succiones. Rápido. 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 Pim, pam. Y vamos a gastallar tiempo de negociaciones. Yo no creo que ya pase. Uh, ha vendido, creo. El Madrid. No, este no. Este no lo vendo. Resosar. Este no. Lo siento, Torino. Lo siento, pero ese no está en venta. Laporte al Chelsea. Yo creo que ya no va a pasar nada más. Yo creo que no. Que no, que no, que no, que no. Que ya no pasa nada. Por lo menos mi equipo. Uh, Diego Costa del Bayern Múnich. No está mal, ¿no? Informe del filial. Vamos a mirarlo aquí, el filial. El portero que yo lo hice, una oferta del filial. Ya ha pasado de mí, ¿no? Aquí tengo jugadores buenos, tío. Yo no sé para qué fiso tanta gente. Ha pasado de mí el portero, tío. Hostia ya aquí en el equipo. Ha pasado de mí, ¿no? Como de... De la mierda, ¿eh? Musonda. Tío, 59. Tiene Ollarsabal, tío. ¿Por qué están malos? Cabrones, me habéis troleado con ese. Es malísimo, ¿eh? Y nada, lo voy a... Yo creo que lo voy a dejar aquí ya. Iré avanzando un poquillo en la temporada a ver cómo me va. Y ya os lo pongo en el siguiente periodo de traspaso. O cuando me juegue algún título importante. Y nada, espero que os haya gustado. Compartid el vídeo, suscribiros. Y de buen rollo, Musasu. Nos vemos en el siguiente, ¿no? The Fuck of London to Jamaica. ¡Suscríbete al canal!